Hola que tal mis queridos amigos, bienvenidos a un nuevo y maravilloso video aquí en ChesnaTV Soy Wilmer Sánchez y en esta ocasión de una manera muy rápida e informativa Como lo dice el título, Facebook acaba de lanzar la nueva redacción de Me Importa Y es que esto acaba de crear una gran polémica en los usuarios de Facebook Y ya se ha determinado que hay muchísimos memes, hay muchísimos videos, hay muchísima información E incluso he visto ya que han sacado aplicaciones o supuestas aplicaciones Han sacado cracks, han sacado hackeos y todo esto para poder activar estas reacciones Si que es cierto que hay países que ya tienen disponible esta reacción de Me Importa Pero en los países latinoamericanos o por lo menos en una gran mayoría no están disponibles Esta reacción la tendremos disponible en algunos días Este video lo hago para recomendarles que no instalen ninguna aplicación para poder activar esta reacción de Me Importa No copien ningún código fuente, no copien ni peguen nada Porque pues Facebook determinará en estos días cuando activarla para estos países Si que he escuchado y me han mandado capturas que incluso en el país de España pues ya está disponible esta reacción Pero como lo he dicho en Latinoamérica aún no El aviso que hizo Facebook sobre la nueva reacción dice Esperando a que tú, tu familia y tus amigos se sientan un poco más conectados Esta función se mostrará de forma automática Quizás ya has visto algunas publicaciones que ya tengan estas reacciones Esto se debe a que evidentemente primero llegó a Europa, luego a Medio Oriente y finalmente a África Con el paso de los días llegará a habilitarse en este lado del mundo Messenger desde luego también presentó una nueva reacción para el corazón Desde mi punto de vista simplemente reemplazó el diseño y el color del corazón Tradicionalmente conocido como un me encanta Para activarlo solo debes presionar el corazón Si será un diálogo simplemente lo confirmas y listo ya estará activo Así que amigos les digo que no hagan nada raro Esperen que simplemente Facebook en estos días empiece a activar la reacción de mi importa Para estos países latinoamericanos y listo Simplemente quizás te acuestes en uno de estos días Te acuestes a dormir, te despiertas y abres Facebook y ya la tienes disponible No es necesario que hagas nada raro Y ya sabes amigos este video fue informativo De hecho lo estoy grabando muy tarde de la noche Yo creo que ya son como las once y media Por eso hay tanta luz y se nota mucho contraste en mi cara Muy bien amigos pues recuerden que si este video les ha gustado Regálenme un buen like, suscríbanse al canal Que me ayuda muchísimo a seguir mejorando Y nos vemos acá en un próximo video